Copio la dirección de un vínculo y automáticamente es llevada al capturador de enlaces. De ahí con el botón derecho pulso en agregar todos los enlaces. De esta sencilla manera, G-Downloader comienza a gestionar la descarga de los archivos. En este caso acepto los términos por ser la primera vez que descargo de este portal. Para seguir agregando enlaces, solamente copio la dirección del vínculo de descarga. Solo espero un tiempo razonable para que sean cargadas al capturador de enlaces. Cuando la petición de descarga es aceptada por el portal, me aparece un captcha el cual tengo que completar. Puedo agregar cuantos enlaces desee. La descarga se iniciará una vez que sea aceptada la petición por el portal. Es importante señalar que en las descargas gratis de los portales, la velocidad es más lenta en comparación con las versiones de pago. Para descargar el programa hay que ir al portal G-Downloader y escoger la versión que se adapte a nuestro sistema operativo. Se instala el programa. En este caso el programa anti-Spyware bloquea la instalación. Así que debo de escoger la opción de permitir continuar con el proceso. Igualmente con el cortafuegos de Windows, debo de escoger la opción permitir proceso. Allí en adelante solamente sigo los pasos para finalizar la instalación. Eso es todo. Instálalo bajo tu propio riesgo. Pulgar arriba, suscríbete.